Un homenaje a todas vuestras santas madrecitas del Perú y el mundo Aquí te canta tu hija, sin previsión alabado, nuestra princesa collina Mi madre me dice llorando, hija mía no tomes por este mal amor Mi madre me dice llorando, hija mía no tomes por este mal amor No vale nada Por este amor que me traicionó, tomo el licor para olvidarlo Por este amor que me traicionó, tomo el licor para olvidarlo Ay mi corazón Si tienes tu madre viva, quédela, ámala Porque el día que se muera, así la entierras en un cajón de oro Así le llevas mil coronas de una tumba Ya no lo verá, ya no lo verá más Salud Gisela, solo tú sabes mi sufrimiento Para todas las mamitas lindas de todo el Perú Mi madre me dice llorando, hija mía no tomes por este mal amor Mi madre me dice llorando, hija mía no tomes por este mal amor Por ese amor que me traicionó, tomo el licor para olvidarlo Por ese amor que me traicionó, tomo el licor para olvidarlo Traiciones y más traiciones Si tú me quisieras Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo Daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Si tú me quisieras, pase lo que pase Si tú me quisieras, como yo te amo Daría mi vida, pase lo que pase Daría mi vida, pase lo que pase Si tú me quisieras, como yo te amo Pero yo daría mi vida, pase lo que pase Grande recuerdo Para mi santa madrecita En el cielo está Gabina López, derrame tus bendiciones a ti Vamos, 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 vamos Olinda López Chávez Y nos vamos a acoya Acoya, 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 acoya La cuna de los músicos Gisela Llegaron los amigos de Marco Molino Y nos vamos a Pachascucho Y a Anamarca, Donanmarca Tragadero, Bukeyamqui Y todo el Valle de Anamarca Esto no se acaba nunca Arriba, 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 arriba Los vasos, los vasos, los vasos, los vasos Hay vasos o no hay vasos Yo creo que las chicas están ganando misias A ver, ¿dónde están las chicas solteras? Que levanten las botellas Para las botellas, arriba las chicas solteras Como Gisela Lavado, Chibolita Corazoncito Corazoncito Estás solito Porque quieres Y nada más Ay, mi corazoncito Corazoncito Calma tus penas Y tu tristeza Y tu dolor Habiendo tantos chiquillos Que se mueren por mi amor Tú no quieres enamorarte Porque te han pagado mal No toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco Pero tendrás que llegar No toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco Pero tendrás que llegar Corazoncito Estás solito Porque quieres Y nada más Corazoncito Corazoncito Estás solito Estás solito Porque quieres Y nada más Corazoncito Corazoncito Calma tus penas Y tu tristeza Y tu dolor Corazoncito 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 Esa meñadita Esa movidita Esa cinturita Esa cinturita Esa meñadita Esa movidita Dale 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 chiquito Dale chiquito Ya no puede la mujer A ver a ver Esa gordita Cintura 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 Para la gente valiente 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 de Ayacucho 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 San Francisco Cintura Hermanos Que siga el espectáculo No había que ser Y ser alabado Nuestra princesa collina